¿Algún mensaje que quieras dejarle paciente a todo el público bonito, a los medios televisivos, a toda la gente que está el día de hoy, precisamente por ustedes, por Dinamita Márquez y por ti, Nacho? El único gran maestro de los medios, de todo el pueblo de México, que lo vienen a acompañar. En este licenciado del licenciado, el gran maestro Villado, su ex-copop internacional, su caro México. Hola, Nacho, te agradezco la atención y esta entrevista, queremos hacer tres entrevistas. Una antes, que es esta, durante y después de este evento. Queremos que el público, que la gente, sepa de todos los esfuerzos que estás haciendo aquí en nuestro país. Nacho, verdaderamente es un gusto que estemos aquí en este evento que estamos compartiendo. Tu servidor es el patrocinador de este evento y organizador también. Y te agradezco particularmente. Tu servidor, Moisés Reina Montalbán, somos el espectador de José Ángel. Para los niños menos aportunados.